Nosotros como Unidad de Linares, como Programa Familias, hemos presentado este proyecto que es un taller educativo y el cual busca que las familias puedan crear productos en base a lo que son desechos sólidos. Y en este sentido nosotros hemos iniciado una campaña que tiene que ver con crear, por ejemplo, individuales con taps o lengüetas de las latas de bebida, hacer vasos o floreros con las botellas de vidrio. Nosotros hemos iniciado una campaña por toda la ciudad a través de diferentes medios. Por lo tanto, para esta oportunidad nosotros lo que nos está faltando principalmente son diarios, varitas de sushi, platos de cartón o plástico, botones o cierres.